Gracias Alberto, muy buenas tardes y buenas tardes para todos ustedes amigos televidentes. Nosotros prestos para a través de esta subplataforma Entre Amigos TV presentarles como cada tarde el resumen de los principales hechos informativos acontecidos no solamente en Santiago y la región, sino también en el plano nacional y las informaciones internacionales. El resumen se los presentamos a continuación. La temporada de huracanes del Atlántico del 2022 verá la formación de 17 a 21 tormentas con nombre de la Cuenca del Atlántico, según investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. La Cuenca del Atlántico incluye todo el Océano Atlántico, el Golfo de México y el Mar Caribe. En ese mismo orden, la Corporación del Aqueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán, junto a la empresa distribuidora de electricidad del Norte y de Norte, activaron el protocolo que pretende mitigar los efectos de fenómenos atmosféricos al acercarse a la temporada ciclónica que inicia el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Pese al llamado de advertencia que han hecho las autoridades del COE y otros organismos de prevención por las lluvias registradas, hay quienes se arriesgan y cruzan los esfuerzos caudales de algunos ríos. Estas imágenes muestran la crecida del río Osama por la entrada a Puerta Roja en Yamasá y cómo un conductor se arriesga a atravesarlo. Totalmente devastada permanece la comunidad del Bajo Yuna en el municipio Arenoso ante la muerte del joven piloto Amado Rusberli Gutiérrez Francisco, mejor conocido como Steven, quien falleció la tarde de ayer miércoles al precipitarse una aeronave en la ciudad Carrefour de Haití. El accidente dejó como resultado seis personas fallecidas, de las cuales cinco todavía no han sido identificadas. Un sismo de 3.7 grados se registró este jueves a 21.7 kilómetros al oeste del municipio San Rafael del Yuma, en la provincia La Alta Gracia. El Instituto Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo informó que el temblor de tierra ocurrió a las 6.39 de la mañana. El Ministerio de Salud Pública notificó en el día de hoy 69 nuevos contagios de COVID-19 en República Dominicana, 27 más que los 42 registrados en el día de ayer. El alcalde de Santiago Abel Martínez, también miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante a la nominación presidencial por esa entidad, dijo que es necesario que el gobierno dominicano tome acciones urgentes para detener lo que califica de invasión masiva de nacionales haitianos, en lugar del mal anunciado muro que, entiende, no resolverá el problema de la migración haitiana. Y alrededor del 80% del territorio nacional permanece bajo alerta luego de que el Centro de Operaciones de Emergencias COE aumentara las provincias vulnerables ante la incidencia de una vaguada sobre nuestro territorio nacional. Finalizamos con la Sociedad Dominicana de Diarios, quien valoró como un gran aporte al derecho a la información de los ciudadanos la sentencia asumida por el Tribunal Constitucional, que establece el derecho que tienen los diarios digitales de mantener en sus plataformas las informaciones relativas a hechos noticiables legítimos, veraces o procedentes de fuentes válidas. De esta manera nosotros concluimos este resumen de los principales hechos acaecidos tanto aquí en Santiago como en la región a nivel nacional e internacional. A ustedes agradecerles la sintonía, invitarlos a que nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales. Recuerde que puede encontrarnos tanto en YouTube como en Facebook y también en Instagram, pero asimismo usted puede mantenerse informado y actualizado a través de nuestro portal. Noticiasentreamigos.com.do Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, estamos actualizando las informaciones para que usted no se pierda el acontecer noticioso. Seguimos con más del contenido de Entre Amigos TV y la conducción de Alberto José.